Más que preocupación tenemos que prevenir, se expidió un decreto por parte de la administración municipal donde no permite el uso de la pólvora de transporte y pues estamos realizando todas estas campañas de prevención también vamos a realizar inspección, vigilancia y control para evitar que sufran quemados en este diciembre el llamado a toda la comunidad es estar en este diciembre en armonía, pasar un diciembre tranquilo sin que puedan o tengan el desfortunio de ir a visitar a un familiar aquí al hospital de San José en donde nos llega a todos lamentablemente los quemados estamos realizando en articulación con nuestra fuerza pública y la administración municipal un trabajo intenso con tal es que el día de mañana también se tiene el lanzamiento de seguridad de diciembre con toda nuestra fuerza pública, con todos nuestros organismos de seguridad con las instituciones interagencialmente para poder articularnos y poder tener conjuntamente integral de una forma que podamos evitar todo lo que compete a lo que vaya a ser el orden público o que se vaya a tirar el orden público en Popayán ¿Cómo están llevando a cabo precisamente esos operativos donde se expende la pólvora? ¿Y la gente de dónde puede acudir? Pueden acudir a la Secretaría de Salud donde pueden informar, pueden informar al 123 de la policía a nuestros cuadrantes de la policía, al programa de seguridad de la Secretaría de Gobierno donde nos pueden dar información, es absoluta reserva, nos pueden escribir los líderes comunales tienen nuestros contactos donde pueden ayudar todos desde allá, desde nuestros barrios, desde nuestras comunas a evitar el uso de la pólvora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!